26 de septiembre, día del bastón verde. ¿Cómo afecta tener baja visión? A lo largo del video observaremos tres simulaciones que permiten experimentar y comprender con aproximación cómo ve una persona con baja visión. En algunos casos dificulta la posibilidad de desplazarse, usar escaleras y caminar sintiéndose seguro. En el 2002 se sanciona la ley 25.682 que establece el uso del bastón verde como instrumento de orientación, movilidad y seguridad que facilita la autonomía de las personas con baja visión. Se utiliza el bastón verde diferenciándolo del blanco de las personas ciegas y del blanco y rojo de las personas con sordos cegueras. Ayudemos a cruzar, preguntemos qué necesitan, demos indicaciones precisas. Para más información, comunícate con la Escuela Especial número 35. Para más información, comunícate con la Escuela Especial número 35.